hola que tal un gran saludo y mi respeto para todos el día de hoy quiero mostrar un avance del proyecto de facturación en excel con base de datos access el cual contiene nuevas funcionalidades y reportes que lo hace mucho más interesante y sin tantos preámbulos voy a presionar el botón menú para desplegar el menú valga la redundancia y voy a la parte de parámetros para que puedan ver que cuenta con un nuevo botón al personal lo mostramos un cuadro de mensaje para que nos pregunte si queremos crear una copia de seguridad esto para caso de que existan algún problema puedan tener o disponer de una base de datos bien sea una copia a un día anterior o una hora anterior para que en caso de que se hicista este estos errores puedan recuperarla o restaurarla vamos a mostrar la carpeta buscamos la carpeta backup y como pueden ver tenemos unas copias de seguridad que hemos registrado para el día de hoy 1912 de 2019 hemos creado una copia de seguridad así que vamos a proceder a crear nuestra copia simplemente le damos o presionamos el botón sí ya nos muestra el mensaje que se ha creado la copia satisfactoriamente volvemos nuevamente a nuestra carpeta y como podemos apreciar ya disponemos de la copia de seguridad para el día de hoy fecha 1912 de 2019 bien vamos a cerrar volvemos nuevamente a nuestro menú y vamos a mostrar en la sesión de mantenimiento productos que tenemos un nuevo campo para registrar o bien sea configurar el tipo de producto en este caso si es producto o servicio vamos a nombrarlo como material si este material es de producto significa que tenemos que validar la existencia para que en caso de que si la cantidad solicitada para una factura de venta es superior a la cantidad disponible entonces que no permite el registro ahora bien si es de servicio no importa si la cantidad es inferior a la cantidad solicitada esto nos permitirá registrar dicho material veamos lo siguiente consulto con la bar espaciadora para filtrar selecciono cualquier material y como pueden ver este material es de producto lo cual no indica que tenemos que validar la existencia ahora si yo consulto o selecciono otro material este me dice que es de servicio como pueden apreciar es de servicio veamos si podemos hacer una prueba para saber que podemos hacer con estas configuraciones tenga en cuenta que es producto o servicio si es producto no nos permitirá darle salida a un producto si la disponibilidad es inferior a la cantidad solicitada vamos a cerrar el formulario facturación factura de venta y vamos a recrear una factura de venta doble clic para desplegar un formulario para filtrar en este caso nos muestra un error vamos a corregirlo rápidamente en este caso se llama estado olvide cambiar esa parte F5 para continuar y listo selecciono el primer producto doble clic y como pueden apreciar este producto o este material es producto o este material es producto por lo tanto nos validará la existencia como pueden ver tiene 319.573 si yo coloco una cantidad de 350 mil e intento agregar a la lista nos muestra un mensaje que nos dice que la cantidad solicitada supera la disponible esto significa que tenemos que colocar una cantidad bien sea igual o inferior para nuestro ejemplo vamos a colocar una cantidad de 12 mil vamos a agregar y listo ya nos permite la la inserción vamos a consultar un producto o bien un material este material es de servicio como pueden ver el esto es menos 800 dado que es un producto perdón un material de servicio yo puedo colocar la cantidad y sin importar que la cantidad sea superior a la disponible este producto puede puede ser insertado en la lista vamos a colocar 36 mil agregó y como pueden apreciar no me muestra ningún mensaje ok esta es una de las tantas funcionalidades que hace que este proyecto sea más interesante vamos a colocar como una observación de prueba coloco un número de pedido cualquier número le doy procesar ejecutamos nos registra con el número 102 acción ejecutada satisfactoriamente le doy aceptar y automáticamente nos muestra un formulario para registrar el pago para esta factura como pueden apreciar esta factura fue de contado verdad como pueden apreciar aún así siendo de contado tengo que registrar el tipo de pago que se realizó para esta factura en este caso puedo seleccionar si es el cheque efectivo tarjeta de débito tarjeta de crédito vamos a colocar tarjeta de débito una fecha bueno pueden desplegar la fecha con doble clic para la fecha actual una fecha de sistema un número de referencia para que coloquen algún número sobre el tipo de pago el voucher el ticket que aparece para el pago realizado entre otras cosas y aquí también una observación para que se pueda también registrar ok vamos a procesar le decimos procesar le decimos que sí se registró automáticamente nos muestra la fecha actual y la hora actual en que fue registrado le decimos aceptar y listo cerramos el formulario y como pueden apreciar ya se eliminó o se limpió todos los datos que tenía este formulario ok continuando con la factura de venta vamos a hacer una prueba con una factura de crédito doble clic para desplegar el formulario para filtrar los clientes vamos a filtrar vamos a seleccionar un cliente cualquiera lo mismo pasaría con los productos podemos desplegar de la lista seleccionar un producto colocamos la cantidad insertamos vamos a dejarlo que sea uno solo una vez más colocamos como prueba como observación cambiamos el tipo de factura que sea crédito y colocamos un número cualquiera de pedido procedemos a registrar la factura le decimos que sí acción ejecutada satisfactoriamente le decimos que sí y como pueden apreciar no nos muestra ningún formulario esto porque como es una factura crédito es de suponer que el pago se realizará posteriormente a esta factura es decir que puede ser para otro día que no sea el día de hoy entonces que lo que tenemos que hacer en este caso dado que es una factura vamos a salir de este formulario y nos vamos para cuentas a sesión de cuentas y vamos a consultar las cuentas por cobrar en este caso cuentas por cobrar no recuerdo cual fue veamos si fue esta 96 Antonio esta con fecha 19 12 2019 y como tengo ya seleccionada la fila voy a proceder a generar mi pago con el botón manteniendo la selección simplemente le doy el botón despego el formulario para procesar el pago coloco la fecha actual con doble clic o bien puede colocar cualquier otra fecha para otro día todo también dependerá de la fecha del pago que se realice selecciono el tipo de pago tarjeta de crédito coloco un número de referencia 6363 observaciones prueba de cobro ok procedemos a registrar el pago en este caso el cobro le decimos que si procesado satisfactoriamente le decimos que salir y con eso eliminamos de la lista las cuentas por cobrar en este caso la factura 104 ya no se muestra en pantalla en este formulario ok vamos a cerrar este formulario y vamos a generar nuestro reporte de las cuentas por pagar este reporte no necesita que lo consultemos por un rango de fecha dado que necesitamos ver todas las cuentas por pagar y todas las cuentas por cobrar ok independientemente de la fecha es necesario que se haga de ese modo dado que no sé si hay una factura a la cual no se ha procesado o no se ha generado el pago o el cobro es necesario que se pueda saber sin importar la fecha para ello entonces la consulta se hace de manera general sin necesidad valga la redundancia sin necesidad de estar seleccionándolo por un rango de fecha vamos a consultar y nos muestra el listado de todas las cuentas por pagar aquí aparece el número de la factura la fecha el proveedor el tipo de factura el estado la fecha de vencimiento de la factura los días vencidos el importe de la compra de las devoluciones que se ha realizado de esta factura en concreto y el saldo acreedor si nos regresamos también hacemos lo propio para las cuentas por cobrar procesamos la consulta y como pueden apreciar son prácticamente los mismos datos en este caso sería saldo deudor importe de la venta las devoluciones de la venta y el saldo deudor nos regresamos y tenemos también un nuevo formulario para poder consultar las facturas que han sido pagadas o cobradas en este caso podemos hacerlo por criterios y este criterio puede ser también para el caso de los proveedores o clientes si yo quiero hacerlo por criterios simplemente colocando la fecha un rango de fecha nos filtrará todas las facturas que han sido pagadas y todas las facturas que han sido cobradas es decir factura de venta y facturas de compra generamos nuestra consulta y aquí pueden ver en la parte superior que es la parte de arriba separando las facturas de venta con las facturas de compra ok aquí tenemos los nombres en este caso la factura de venta que sería para los clientes y en este caso sería para los proveedores ok el tipo de pago la fecha la hora en que fue registrado el pago el importe esa es la referencia y las observaciones que tengan ahora si yo lo quiero hacer por criterios en este caso puedo seleccionar tanto por proveedor o bien por cliente si yo selecciono por cliente ya puedo despegar de la lista de los clientes también consultarlo por un rango de fechas y generar mi consulta y como pueden apreciar aquí están toda la información respecto a las facturas que han sido cobradas que han sido cobradas y que están en su estado canceladas ok lo mismo pasará para proveedores en este caso para proveedores no necesito hacer otra cosa más que simplemente seleccionar de la lista todos los proveedores colocar la fecha y procesar mi consulta y listo aquí pueden ver todo el reporte con toda la información respecto a las cuentas por pagar que han sido canceladas ok bien que otra cosa más quería mostrarles bueno por lo general era esto ya se está trabajando con la parte de las impresiones veamos en la parte de facturación editar cotización voy a consultar la última cotización aquí pueden ver la información y simplemente le voy a dar el botón imprimir claro está que ese botón se va a eliminar porque la opción de imprimir será al momento de procesar dicha factura o bien una cotización yo puedo bien sea crear mi cotización y si deseo consultarla o bien imprimirla simplemente al momento de procesarla automáticamente me aparezca la opción para poder mandar imprimirlo que sea de manera automática ok pero para pruebas dado que estamos trabajando con la parte de el diseño de la hoja o del formato donde se imprimirá dicha cotización así como otros formatos estoy colocando el botón imprimir para que se vea como se va a mostrar dicha formato proceso la impresión vamos a darle vista preliminar y aquí vemos el modelo de la cotización en este caso de la cotización yo necesito cambiar también esta parte que es una número de cotización como pueden ver aquí está el modelo de la factura o bien el modelo de la cotización usaré prácticamente la misma las mismas columnas para las facturas bien sea de compras bien sea de ventas y así sucesivamente para el caso de los saldos iniciales ajustes de inventarios y ajustes o nota de crédito el formato va a ser ligeramente distinto pero en esencia será el mismo le damos volver y creo que ese sería todo no hay otra cosa más que mostrar por los momentos espero entonces que para el próximo video cuando vaya a mostrar el nuevo avance ya sería prácticamente la finalización de este proyecto para que esté culminado y esté listo y esté disponible entonces para que puedan ver su ejecución ok bien a todos muchas gracias por su amable atención y nos vemos en una nueva oportunidad hasta entonces